Hay estrellas que iluminan desde lejos, la más bella está por inventar Hay algunas que tan solo son reflejos de cristal Unas parpadean por la noche, pero ninguna quiere desaparecer Las hay que anhelar brillar Otras imaginan horizontes, para escapar a otra constelación Dibujando el destello hacia el norte, sin saber quiénes son Dibujando el destello hacia el norte, sin saber quiénes son Volar a la inspiración en mí Para alcanzar de ti Y le daré Volar a la inspiración en mí Para alcanzar de ti Hay estrellas que imaginan horizontes, para escapar a otra constelación Dibujando el destello hacia el norte, sin saber quiénes son Otras parpadean por la noche, pero ninguna quiere desaparecer Las hay que anhelar brillar ¡Brilla! 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 Casi siempre me recuerda No te amas Es que no te vienes fugaz 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 Fugaz